¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Nick. Ok. Como les estaba diciendo, en este momento entonces la propaganda nace del fusionarse de publicidad con ideología política. Desde esta unión, publicidad de ideología política, nace la propaganda. Ok. Durante mucho tiempo la propaganda y la publicidad marcharon tomadas de la mano, su evolución fue paralela. Luego, después, una se sirvió de la otra para, mezclándola con la ideología política, para evolucionar a otro nivel. El slogan, la repetición, las imágenes atractivas ganaron terreno, progresivamente, a los anuncios serios y demostrativos. Entonces, la publicidad de que era informativa, solamente informativa, pasa a ser sugestiva. A incitación de los Estados Unidos, que en este entonces también, le recuerdo que los Estados Unidos encuentran la independencia en 1776. Entonces, justo un poco antes de la Revolución Francesa, y en el medio de la Revolución Industrial, los Estados Unidos, en ese entonces, empiezan a convertirse poco a poco, gradualmente, en la potencia dominante que caracterizará la actualidad, la historia hasta la actualidad. A incitación de los Estados Unidos, principalmente, se aplican nuevos modos de presentación, nuevas técnicas, que pronto se apoyaron en investigaciones fisiológicas, psicológicas y aún psicoanalíticas. Si se fijan, por ejemplo, se pueden hacer muchos ejemplos, por ejemplo, de cómo la publicidad de los cigarros, por ejemplo. Los cigarros se han convertido en algo mundial por la publicidad que se ha hecho y la propaganda, una verdadera propaganda que se ha hecho a partir de los Estados Unidos. Pero, en realidad, si observamos claramente la función del cigarro, si hacemos un análisis entre costes y beneficios, son más los costes y los beneficios son prácticamente nulos. Sin embargo, la gran capacidad publicitaria y el gran despliegue de recursos económicos para fomentar el consumo de cigarros, ha hecho que se convirtieron en un producto, por como lo conocemos hoy en día, del cual mucha gente no puede evitar consumir. Se especuló con la obsesión con el instinto sexual, etc. La propaganda política, como ya veremos, no tardó en adoptar tales procedimientos. O sea, la propaganda política, o sea, lo político toma de la publicidad estos elementos nuevos para utilizarlos en su objetivo, para su objetivo de convencer, de persuadir. Al mismo tiempo, la publicidad tiende a convertirse en una ciencia. Sus resultados son controlados y prueban su eficacia. La plasticidad del hombre moderno se pone así en evidencia. Difícilmente escapa a un cierto grado de obsesión y a ciertos procedimientos de atracción. Es posible guiarlo hacia tal producto o tal marca, y no solo imponerle ese producto en lugar de otro, sino crear su necesidad. Formidable descubrimiento que será decisivo para los ingenieros modernos de la propaganda, el hombre medio es un ser esencialmente influenciable. Así que, invertir en la propaganda es lo más... Tiene mucho sentido para todos aquellos que venden, que tienen que vender algo, un producto, que sea un producto, y después en la propaganda política una idea o un candidato. Ideología política es otro elemento que se funde con la publicidad para dar vida a la propaganda. La propaganda, mientras que la propaganda de tipo publicitario se limita a campañas más o menos espaciadas, entonces temporalmente limitadas, como en el caso de la campaña electoral, por ejemplo, que se limita dentro de unos márgenes de tiempo bien establecidos. Cuando se da vida a la propaganda, cuando surge la propaganda en sí, la propaganda política, afuera de contextos meramente electorales, tiene una tendencia totalitaria. O sea, no se trata ya de una actividad parcial y pasajera, limitada en el tiempo. Se tiene de una actividad constante en la vida de cada uno de nosotros, que puede ser constante. Nacimiento y evolución de la propaganda política. La propaganda política nace, según la concepción moderna, nace con la revolución francesa. Fueron ellos, o sea, los revolucionarios franceses, los que emprendieron la primera guerra de propaganda y la primera propaganda de guerra. Por primera vez en una nación se liberaba y se organizaba en nombre de una doctrina considerada inmediatamente como universal. Y esa doctrina era la que está resumida en el slogan de la revolución francesa. O sea, liberté, fraternité, égalité. Liberté, égalité, fraternité. Y por primera vez, una política interior y exterior eran acompañada por la expansión de una ideología. Todos los recursos de la propaganda moderna se inauguraron entonces. Desde 1791, la ideología se une a las armas en la conducción de las guerras y la propaganda se convierte en auxiliar de la estrategia. Se trata de crear la cohesión y el entusiasmo en el bando propio y el desorden y el miedo en el del enemigo, en el del enemigo, en el bando del enemigo. Se dan cuenta desde esas pocas líneas que acabamos de leer que la propaganda es un instrumento, una herramienta que se empieza a volver desde este entonces fundamental para ganar una guerra. Y como es fundamental para ganar una guerra puede ser fundamental, y se dan pronto cuenta de esto, que puede ser fundamental también para ganarse el bienestar o ganarse la voluntad de alguien más. El movimiento obrero es otro factor decisivo del siglo XIX porque, de hecho, con la Revolución Francesa, toda esta masa desempleada y preocupada sumamente por su destino, se tiene que organizar, se organiza, se organiza en movimientos obreros, todos esos obreros que se encuentran prácticamente en esa constante precariedad y abusado y sus derechos completamente violados por parte de los propietarios, dueños del capital, se organizan en movimientos y se crea una comunidad supranacional con su propia mitología, o sea, una comunidad, la comunidad obrera, que va más allá del territorio nacional. Porque poco a poco esos obreros, sí, se organizan a comienzo a nivel nacional, pero logran sobrepasar los límites fronterizos y organizarse como un movimiento continental, inter, internacional. De hecho, se crea a nivel europeo, por ejemplo, se crea la internacional, que es la unión de todos los movimientos obreros europeos y de los partidos, porque también, juntos con los movimientos obreros, se empiezan a constituir los partidos que respaldan las ideas y las reivindicaciones del movimiento obrero, como el Partido Socialista, sobre todo. Y no tenemos que olvidar que el Partido de Masas fue inventado propio por la socialdemocracia, cuyo objetivo es lo de aprovechar de este movimiento obrero, de las masas que constituyen al final el movimiento obrero, para poder difundir su mensaje, su ideología. Ahora vamos a ver unas cuantas reglas y técnicas detrás de esta visión, idea de propaganda, que hemos visto en una propaganda. Entonces, estamos mirando un tipo de propaganda negativa, engañosa, que se hace uso de este tipo de propaganda hasta hoy en día. Así que lo podemos ver. Nosotros también, como politólogos, estamos llamados a ver cómo podemos hacer propaganda, difundir nuestras ideas, convencer a las personas que nos rodean, de otra manera, de manera positiva, sin engañar. Entonces, pero aquí, por cierto, tenemos que ver los aspectos de la propaganda, y analizaremos los aspectos de la propaganda en su versión negativa y engañosa. Cuáles son las reglas y técnicas para hacer, para, digamos, influenciar las masas. Porque la masa, digamos que esas son las reglas para influenciar las masas. Porque las masas sabemos que tienen de todo, todo. Y eso lo saben bien aquellos que utilizaron la propaganda propio para atraer votos, atraer a toda esa masa, y primariamente podemos pensar entonces a Hitler, por ejemplo. A ustedes, después, ustedes tienen que hacer, por su propia cuenta, encontrar la manera de hacer que su propia propaganda sea positiva y honesta. Bien, pero, para lo que es el objeto de esta clase, cierto, la propaganda no se puede, como ya lo he dicho anteriormente, la propaganda no se puede resumir en unas cuantas reglas, porque es polimorfa, tiene varias formas, ¿no? Se pueden desarrollar de diferentes maneras. Y como dijo Goebbels, que era el jefe de la propaganda de Hitler, nazista, hacer propaganda es hablar de la idea en todas partes, hasta en el tranvía. El verdadero propagandista es el hombre que quiere convencer, aplica toda suerte de fórmulas, según la naturaleza de la idea y la de sus oyentes, pero actúa principalmente por contagio de su fe personal, por sus cualidades propias de simpatía y de locución. O sea, que el propagandista no tiene solamente que aplicar las fórmulas, toda suerte de fórmulas, todas las fórmulas que se resumirán aquí, en esta clase de hoy. Para tener eficacia, tiene que creer en lo que él quiere propagar, propagandar, en la idea que quiere difundir. Y también tiene que tener determinadas características personales que hagan que la gente sea persuadida, convencida, a creer en lo que cree él. Todos estos elementos de características personales, naturalmente, no se pueden medir, pero hay otras cosas que sí se pueden medir y que vamos a ver ahorita. La propaganda individual se expresa por la simple conversación, por la distribución de volantes y diarios, o más sistemáticamente, por el trabajo puerta a puerta, de puerta en puerta. La difusión, la propagación más, lo más que se pueda. Ahora, tenemos tres tipos de propaganda, porque hemos visto que hay tres elementos, escrito la palabra y la imagen. Y entonces habrá este tipo de propaganda, propaganda escrita principalmente. Propaganda escrita con el libro, de lo cual ya habíamos hablado, a través del libro, a través del periódico, y a través del eficiente y del volante. Son los cuatro elementos que caracterizan la gran parte de la propaganda escrita. Están puestos jerárquicamente, porque el libro, hemos ya visto cuáles son sus cualidades, sus ventajas y desventajas. Es costoso y de larga lectura, entonces no es tan inmediato. Mientras que el periódico es más popular, es más inmediato. Y las fichas y el volante son infinitamente más inmediatos. Deben ser redactados en forma breve y contundente. El volante naturalmente es poco engorroso y de fácil distribución anónima. Entonces se puede fácilmente distribuir mucho más y mucho más que un periódico, y sus mensajes son mucho más inmediatos que lo de un periódico o de un libro. Para la masa, evidentemente, el afiche y el volante son mucho más efectivos que un libro. Propaganda oral. El principal instrumento de difusión de la palabra es evidentemente la radio. Se ha comprobado que la voz humana confiere a la argumentación, vida y presencia de las que carece un texto impreso. En los Estados Unidos se ha llegado a examinar las voces de los locutores en función de sus poderes de seducción. El altavoz se utiliza en las reuniones públicas. Con frecuencia se los instala en un camión. Y después de poner algunos discos para atraer la atención de la población, un orador puede exponer con un micrófono. Y este método sirve para entrar en contacto en cualquier lugar con mucha gente que tal vez no asista a las reuniones políticas. Y entonces, para entrar en las casas de toda esa gente que no acude a las reuniones, la propaganda entra de esta forma, por ejemplo. El canto también es un vehículo de propaganda muy fuerte, muy importante. Y lo sabemos muy bien, ¿no? Un himno, un coro, un coro de los olimpistas, no sé, o de los motagües, tratan de atraer o comunicar algo al resto de la población. Propaganda visual y artística, basada sobre todo en las imágenes, entonces. Fotos, caricaturas, dibujos, emblemas y símbolos. Retratos de los jefes, para lo que pertenece más a la esfera política en sí. La imagen es, sin duda, el instrumento de más efecto y el más eficaz para la propaganda de masa. Su percepción es inmediata y no exige ningún esfuerzo. Y si se la acompaña con una breve leyenda, reemplaza ventajosamente a cualquier texto o discurso. Y naturalmente el espectáculo, el teatro, el cinema, son medios de propaganda visual y artística muy, muy fuertes. Aquí le puse una imagen de los Avengers para ver, para destacar, por ejemplo, y subrayar, por ejemplo, como los Estados Unidos tratan de hacer su propia propaganda, por ejemplo, exterior, su política exterior, también a través del cine. Y que todo lo que Marvel, por ejemplo, es apología de los Estados Unidos. Y ustedes probablemente deberían de haberse dado cuenta. Y entonces todos los enemigos de los Avengers, por ejemplo, tienen algunas características que se pueden dar a los enemigos de los Estados Unidos. Y increíblemente los Avengers tienen siempre razón y toda una serie de cualidades increíbles que los hacen más fuertes de los demás y más cool de los demás. Empezamos con la primera regla de simplificación y del enemigo único. En todos los campos, la propaganda política se esfuerza en primer lugar por lograr la simplicidad. Por ejemplo, un texto breve y claro, pero mucho más eficaz, la voz de orden o el eslogan. ¿Qué tiene? La voz de orden resume el objetivo que debe alcanzarse. Patria o muerte. Venceremos. Mientras que el eslogan hace un llamado más directo a las pasiones políticas. Hasta la victoria siempre, el pueblo unido jamás será vencido. Una doctrina o un régimen se resume en un símbolo. Naturalmente, que es la inmediatez en persona, por excelencia. Un símbolo que puede ser gráfico, una imagen, puede ser un símbolo plástico o musical. Y estamos repletos de símbolos. En cualquier lado miramos símbolos. Si hablamos de política, aquí le puse algunos. Pero también la esvástica, podemos pensar en la esvástica, podemos pensar en las banderas de los países. Entonces, podemos, entonces, de los Estados Unidos, o como de Cuba, en este caso. También puede ser la imagen de un líder político, como la miramos también en esa imagen, como en el caso de Che Guevara. Puede ser también la esvástica, un símbolo gráfico, o una cruz. Y luego, cierto, podemos desviarnos del contexto político y pensar en la Coca-Cola, que también puede tener un mensaje político, puede ser utilizada políticamente, pero estamos cayendo más en la, desde la propaganda, ahí estamos pasándonos a un contexto publicitario, meramente publicitario. Por otra parte, una buena propaganda no se asigna más que un objetivo principal por vez. Por aquí, el enemigo, la regla del enemigo único, la regla de la simplificación. Se trata de concentrar el tiro en un solo blanco, durante un periodo dado. Los hitlerianos practicaron perfectamente este método de concentración, que fue a la vez de su táctica política. Aliados primeros con los partidos burgueses y reaccionarios en contra de los marxistas, después a la derecha nacionalista contra de los partidos burgueses. Y finalmente, al eliminar a los nacionalistas, se las arreglaron siempre para tener un único enemigo, hasta en el campo de batalla. Mientras que los aliados del eje Italia, se concentraba, la Italia de Mussolini, Italia fascista, se concentraba en luchar en un frente determinado en contra de los aliados. ingleses, franceses. Alemania primero se enfocó en Checoslovaquía, luego Polonia, luego Rusia. Y así poco a poco. Concentrar en una sola persona es evidentemente la forma de simplificación más elemental y más beneficiosa. Reducir la lucha política a una rivalidad de personas es sustituir el difícil enfrentamiento de tesis. En vez de estar ahí, el candidato político, en vez de estar ahí explicándole la ideología a toda una masa de personas que trabajo que se revelaría súper complicado, dice trata de simplificarse el trabajo reduciendo la lucha política a una rivalidad de personas. Entonces serán Xiomara contra Juan Orlando o Nasrallah en contra de Yanni Rosenthal. Regla de exageración y desfiguración. La exageración de las noticias es un procedimiento periodístico corrientemente utilizado. Otro procedimiento frecuente es el uso hábil de citas desvinculadas de su contexto. La preocupación constante de los propagandistas hitlerianos fue siempre lo burdo. Entonces, ¿cómo? Bueno, le voy leyendo y luego le explico. Toda propaganda, se dice en el Mein Kampf, debe establecer, o sea, la obra la más conocida, la más importante de Adolf Hitler, debe establecer su nivel intelectual según la capacidad de comprensión del más limitado de aquellos a quienes se dirigen. Su nivel intelectual deberá ser, entonces, tanto más bajo cuanto más grande sea la masa de hombres que deba convencer. De ahí, la ironía pesada, la burla cínica, las injurias que caracterizaban la elocuencia hitleriana. O sea, para influenciar lo más eficazmente posible a la masa, o sea, a un número de gente sumamente grande, entonces, sería eficaz hacer recurso a lo burdo, a lo vulgar, que se llama propiamente así, porque caracteriza, digamos, las capas sociales más ignorantes. Entonces, la preocupación constante de los propagandistas, entonces, Goebbels y de todos los nazistas, fue esta, de dar mensajes, difundir mensajes que también tenían un contenido vulgar en su, para que podía pegarse bien, podía ser visto positivamente por parte de la masa, de aquellos individuos que caracterizaban la base de la masa, la base, la mera y más ignorante base de la masa alemana. Alemana y no solo, porque poco a poco que andaban conquistando, naturalmente esta masa iba extendiéndose naturalmente. Y es por eso que, por ejemplo, hay muchos líderes hasta hoy en día que hablan muchas veces, miramos, por ejemplo, la figura de Trump, que muchas veces se expresan con terminología increíblemente burda, por así decir, por no decir otras palabras, y que por esta razón logran ¿cómo decir? Alguien me ayuda con un término, un verbo. Logran caerle bien a un cierto tipo de oyentes. Y es por esta razón que, por ejemplo, Trump tuvo su éxito, podemos explicarlo también en estos términos, porque Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos, porque le cayó bien a toda una masa de personas que no podía del otro lado entender tal vez discursos más complejos, personajes que tal vez utilizaban un lenguaje un poco más elitario, o utilizando términos mucho más técnicos respecto a Trump, que del otro lado utilizaba términos bien populares y que entonces hacía que una gran parte de los votantes al final entendieran más su manera de hablar y sus conceptos y sus teorías más que la de otro. ¿Me están escuchando? ¿Están vivos? Sí, Lick. Gracias. Sí, Lick. Ok. Ok. En primer lugar, deberá presentarse la idea en términos generales y de la manera más contundente entonces, tratando de matizar y detallar lo menos posible. Para quien busca el favor de las muchedumbres, vale más no decir cuando yo esté en el poder los funcionarios ganarán tanto, el salario familiar será aumentado en tanto, etcétera, etcétera. Si no va bien, todo el mundo será feliz. O sea, simplificar también en ese sentido. Simplificarse la vida sin decir, dar demasiado detalles de cómo uno va a hacer política, a gobernar. Generalizar será siempre la mejor fórmula para evitar crearse problema uno solo. Le recuerdo que estamos hablando de propaganda negativa, engañosa, la que muchas veces se aplica hoy en día para convencer el electorado. aquí pasamos a otra regla, la regla de la orquestación. La primera condición de una buena propaganda es la repetición incesante de los temas principales. Goebbels decía en chiste, la iglesia católica se mantiene porque repite lo mismo desde hace 12.000 años. El Estado nacional socialista debe actuar de la misma manera. Sin embargo, la repetición pura y simple fatigaría pronto, o sea, uno se cansaría siempre de escuchar la misma cosa y hasta quien repite siempre la misma cosa se cansa. Lo sabemos muy bien. Nuestros padres lo saben muy bien. Se trata entonces de insistir con obstinación en el tema central presentándolo bajo diversos aspectos. La propaganda debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas repetidas constantemente. La masa solo recordará las ideas más simples cuando les sean repetidas centenares de veces. Es por esto que la voz de orden debe presentarse bajo diferentes aspectos pero figurar siempre condensada en una fórmula invariable como conclusión. La persistencia del tema junto con la variedad de su presentación es la cualidad rectora de toda campaña de propaganda. La orquestación de un tema dado consiste en su repetición por todos los órganos de propaganda en formas adaptadas a los diversos públicos que deben ser tan variadas como sea posible. Para un público diferente siempre un matiz diferente escribía una de las directivas de GEDES o sea que si yo estoy hablando con con los estudiantes tendré que terminología y hacer determinados chistes si estoy hablando con los maestros tendré que cambiar mi forma de hablar si estoy hablando con unos médicos también determinados tecnicismos y terminología o sea tengo que adecuar mi oratoria mi estilo de oratoria dependiendo del público una gran campaña de propaganda triunfa cuando logra expandirse en ecos infinitos cuando consigue que en todas partes se discuta un mismo tema de las maneras más diferentes más diversas naturalmente se necesita un cierto grado de monitoreo y de rapidez de ejecución conducir y desarrollar una campaña de propaganda exige que se siga de cerca la progresión que se la se se alimentar continuamente con informaciones y slogans nuevos y que se la reanude en el momento oportuno bajo una forma diferente y tan original como sea posible la rapidez es en todos los casos el factor primordial de una campaña de propaganda es preciso encontrar revelaciones y nuevos argumentos continuamente a un ritmo tal que cuando el adversario responda la atención del público ya está desplazada hacia otra parte o sea tan rápido que el adversario se lo tiene que confundir y reducir al silencio prácticamente también se pueden lanzar globos de ensayo para para monitorear o sea para ver un poco como si hacemos por ejemplo si lanzamos esta estrategia como será recibida por parte de la población y entonces hacer tentativas para medir un poco cómo va a reaccionar un determinado grupo poblacional a una determinada estrategia y de esa manera ver si se tiene que seguir y lanzar la gran escala o menos la manera de reaccionar de la opinión nacional e internacional es una preciosa indicación para orientar la política negación desviación y adaptación el propagandista no reconoce su error el propagandista se limita a guardar silencio en aquellos puntos en los que está débil o sea si se fijan los partidos políticos en esto a nivel mundial son increíblemente iguales cada partido tiene la verdad absoluta entre sus manos lo que dice el partido nacional es la verdad absoluta sin embargo del otro lado lo que dice el partido liberal es también la libertad absoluta según sus candidatos y sus partidarios y ahí se puede identificar el punto débil de un partido o de un candidato cuando guardan silencio y no contestan a determinados a determinadas preguntas o no hablan o no opinan en los social media respecto a determinadas temáticas en 1935 cuando las persecuciones antisemitas escandalizaban a la opinión extranjera Goebbels desencadenó en la prensa alemana una campaña contra la persecución de los católicos irlandeses por parte de los ingleses o sea mientras que todo el mundo estaba escandalizado porque por lo que estaban haciendo los nazistas con los judíos los los nazistas decían pero miren que están haciendo los ingleses con los irlandeses adaptar también otra cosa es adaptar con cuidado el tono y la argumentación a los diferentes públicos y esto ya lo hemos visto y famoso es Hitler que era un maestro en ese sentido porque podía variar su su tono y sus argumentaciones con diferentes grupos dependiendo de los grupos también Napoleón fue hábil en este sentido y todos los líderes en general son hábiles en este sentido otra regla la regla de la transfusión por regla general la propaganda opera siempre sobre un sustrato preexistente es un principio conocido por todo orador público el de no contradecir frontalmente a una muchedumbre comenzando por declararse de acuerdo con ella por colocarse en su corriente entonces la regla de transfusión consiste en esto antes de todo estar siempre de acuerdo y compartir la visión que comparte que tiene la que caracteriza la masa que te está escuchando entonces antes de todo decir entiendo perfectamente lo que están sintiendo por ejemplo estoy con ustedes al 100% en esa lucha en contra de no sé qué ok esta o sea transfusión en el sentido de meterse en los zapatos de los oyentes naturalmente la propaganda sabe cuáles son y cualquier líder debería estar preparado para conocer cuáles son los sentimientos y los mecanismos que los valores y las creencias que caracterizan un determinado público el resentimiento y la amenaza a lo contrario no se tienen que utilizar cuando se tiene que convencer y atraer son entonces dos cosas que se tienen que evitar regla de la unanimidad y del contagio y con esta termino porque ya no alcanza el tiempo la presión del grupo en la opinión individual y los múltiples conformismos que nacen en las sociedades son científicamente probados la mayoría de los hombres desean ante todo armonizar con sus semejantes entonces hay que crear la impresión como repitiendo lo que se estaba diciendo prácticamente antes de ser crear la impresión de ser un todo armoniosamente todo de acuerdo de estar todo de acuerdo de crear de crear la la idea que tal vez no sea verdadera de que el partido político refleja y las ideas del partido político reflejan las ideas de toda la comunidad la ley del contagio psíquico dice se apoya en hechos biológicos como por ejemplo el animal que forma parte de un rebaño es más sensible a la reacción de otros miembros del mismo rebaño que a los estímulos exteriores esta ley de la simpatía inmediata se encuentra también en las sociedades humanas y se observa de manera particularmente clara en las sociedades infantiles o sea el tipo reaccionó de esta forma entonces yo reacciono de la misma forma porque es la forma socialmente adecuada de reaccionar muchas veces la masa reacciona de esta manera actúa y piensa de esta forma o sea se adapta a las modas es fácilmente influenciable por las modas y la propaganda naturalmente se ajusta